Como cuando estabas tú, de veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan... Con el frío del invierno las heridas, del pasado siempre vuelven a doler... El diciembre, este año se termina, ay, ay, ay... Y te extraño, pero mucho más que ayer... La nostalgia se agoniza en estas fechas... Traigo todo el sentimiento a flor de piel... Y perdiendo la mirada en esta hoguera... Ay, 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 tu mirada, bien clarito puedo ver... La noche buena, ya floreció, para seguir con la tradición... Puse el pinito... Y la verdad, pienso que te podría gustar... Yo aquí me encuentro, escuchando no hay novedad... Ay, 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 sin tus abrazos pasaré esta navidad... La noche buena... La noche buena, ya floreció, para seguir con la tradición... Puse el pinito... Y la verdad, pienso que te podría gustar... Yo aquí me encuentro, escuchando no hay novedad... Ay, 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 sin tus abrazos pasaré esta navidad... Y la verdad, pienso que te podría gustar... Y la verdad, pienso que te puede gustar... Y la verdad, pienso que te va a gustar... Y la verdad, pienso que te puede gustar...